En el rincón de esta cantina Bebo y recuerdo a un viejo amor Que mal pagaba de mi nobleza Por otro amante me abandonó Al son del piano bebo mis copas Y entre los humos queda el licor Maldigo a ella en mi triste vida Hoy que me encuentro con mi dolor Maldigo a ella en mi triste vida Hoy que me encuentro con mi dolor Aquí perdido por sus amores Con mero vino quiero calmar La honda pena que aquella ingrata Mal pagadora en mi dejó Como los hombres que aman las hembras La estoy sintiendo Tráigame copas Que aquí perdido voy a llorar Aquí perdido por sus amores Con mero vino quiero calmar La honda pena que aquella ingrata Mal pagadora en mi dejó Como los hombres que aman las hembras Como los hombres que aman las hembras La estoy sintiendo Tráigame copas Que aquí perdido voy a llorar Para mi desdragan Salamaan Que aquí perdido por sus amores Que aquí perdido por sus amores Que aquí perdido por sus amores Y pues How about Enseñeca